Desde Alemania llega una voz incomparada. Muy excelente. Ven a disfrutar de su interpretación con la Orquesta Sinfónica Nacional y la música del compositor Kurt Bay. Bajo la batuta del director huésped José Luis Castillo. En el rango de la temporada de la Sinfónica presentes los mejores artistas internacionales. Y el 20 de junio, el 20 de junio, el 27 de junio, el 15 de junio. Palacio de Bellas Almas. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.